te doy la bienvenida a nuestro nuevo círculo de mujeres flor de loto en esta ocasión vamos a hablar de la bendición de útero la boom blessing y vamos a practicar juntas esa meditación de la bendición de útero con lo cual esta meditación este círculo lo puedes hacer como todos todas las veces que quieras que necesites puedes aprovechar cuando hay alguna llena también para hacer esta meditación incluso las convocatorias mundiales de la bendición mundial de útero también puedes utilizar esta meditación tal cual porque es la misma oficial que se utiliza en estos encuentros para poder conectar resonar con esa energía en femenina y recibir la energía de la diosa y de la luna esa energía que siempre está disponible para ti y que no necesitas nada más que tener ganas disponibilidad y tu espacio preparado y de hecho espero que ya tengas también tus elementos preparados en esta ocasión verás que hemos cambiado un pelín algunas cositas te invito nuevamente a que tengas tu incienso contigo pero la vela la vamos a reservar para encenderla juntas un poquito más adelante cuando empecemos con la práctica quiero invitarte también como en cada encuentro a que haya esa escucha consciente contigo a que te recuerdes y te reconozcas en el quién soy y cómo me siento recuerda que eres única que tu nombre es único y que no necesitas etiquetas para definirte al menos en este encuentro en este círculo no necesitas decir soy en mi caso Lorena la del círculo o Lorena la de empoderamiento menstrual esas son etiquetas que me definen para que tú me identifiques porque Lorena hay muchísimas en el mundo en esta ocasión me voy a permitir decirme a mí misma soy Lorena y sentir que me reconozco y me reconocen cuando digo en voz alta yo soy Lorena ese yo soy esa fuerza que tiene esa determinación ese término yo soy Lorena y cómo me siento me ayuda a definir mi campo emocional qué está pasando conmigo qué me está pasando en este momento te invito como siempre a que no utilices los términos bien y mal porque no dicen nada yo te puedo decir que estoy bien o que estoy mal pero tú no tienes por qué entender porque estoy mal o estoy bien estoy bien porque estoy cómoda estoy mal porque tengo calor tengo frío no te estoy diciendo nada esto termino que te invito a que lo dejes en el aire es el no lo sé porque muchas veces el no lo sé sirve precisamente para caquearnos para no indagar para no entrar en lo que nos está pasando también puede pasar que después de mucha indagación descubras que no sabes cómo estás entonces ahí sí te lo acepto no sé cómo estoy porque me permito estar en ese no saber no sé lo que siento no sé lo que me está pasando entonces esa incertidumbre también es necesaria es buena no tenemos por qué saberlo todo te puedo decir yo soy Lorena y no sé cómo estoy en este momento no sé qué me está pasando o a lo mejor te puedo decir porque sí sé lo que me está pasando soy Lorena y me siento feliz y tú no tienes por qué saber mi motivo de felicidad pero seguro que reconoces lo que es y lo que se siente en la felicidad soy Lorena y me siento triste no tienes por qué saber el motivo de mi tristeza pero reconoces la tristeza entonces hay un entendimiento a pesar de que no sé por qué estás triste entiendo tu tristeza y por supuesto veo tu tristeza así que te invito a que te hagas esa reflexión hacia ti misma quién eres y cómo te sientes vamos a abrir también en esta ocasión nuestro círculo con esta oración de apertura a las cinco madres esas cinco madres que resuenan con la energía de la diosa o la energía de las arquetipas y la energía de la luna una oración muy propia para este encuentro en círculo precisamente porque vamos a trabajar con la energía lunar con la bendición de la madre luna de la diosa madre así que ponte cómoda llévate las manos al vientre al pecho sobre tu regazo como esté bien para ti cierra los ojos y empieza a respirar os saludamos guardianas del este madres del aire dama del cuarto creciente protectoras de todo nacimiento y todo comienzo y todo comienzo veneramos vuestra fertilidad vuestro misterio y vuestra sabia alegría invocamos la luz de vuestro amanecer saludamos guardianas del sur madres del fuego dama de la luna llena protectoras de los vínculos entre los seres veneramos vuestros seres veneramos vuestra compasión nuestra ecuanimidad y vuestra sabia generosidad invocamos la radiante luz de vuestro amor os saludamos guardianas del oeste madres del agua dama del cuarto menguante protectoras de la transformación cíclica veneramos vuestro desapego vuestro poder de curación y vuestra sabia actividad invocamos vuestra luz que todo lo transmuta os saludamos guardianas del norte madres de la tierra dama de la luna nueva protectoras de la interiorización y del retiro veneramos vuestro silencio veneramos vuestro silencio vuestra quietud y vuestra sabia madurez invocamos vuestra fría luz de plata os saludamos guardianas del centro madres del vacío protectoras de la muerte y el renacimiento invocamos la luz que destruye todos los engaños las guardianas han llegado el círculo está abierto bendita sea la gran madre del universo todo tomo una respiración profunda sonríe abre los ojos y se bienvenida 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 ¿qué es la bendición de útero? la bendición de útero es un regalo que recibimos de la diosa una bendición siempre es un regalo de aprobación es un regalo de generosidad cuando yo bendigo o soy bendecida recibo la generosidad, la aprobación, la visión de algo o de alguien cuando a mí me bendicen mis ancestros me están diciendo aprobamos, respetamos y honramos la vida que estés llevando o la decisión que has tomado cuando llevamos esa aprobación, esa energía tan poderosa al útero estamos enviándole digamos esa luz, esa aprobación, esa visibilidad que un órgano que está tan acostumbrado a contener, a retener, a cuidar y a custodiar memorias que tienen que ver con lo femenino necesita porque lo femenino como energía yin se vacía dentro nos digamos encapsulamos en esa energía femenina lo femenino es como muy interior y una interiorización muy grande en este trabajo de lo femenino entonces bendecir el útero es darle luz para que se despierte como una flor toda la energía del sagrado femenino el sagrado femenino no es más ni menos que el resonar de la diosa y la diosa como sabes porque ya me has escuchado varias veces no es ni más ni menos que nuestro propio esplendor la diosa no es algo que esté fuera de nosotras, está en nosotras entonces bendecir nuestro útero es bendecir a la diosa que hay en nosotras y bendecir a la diosa que hay en nosotras es reconocer nuestro poder en femenino nuestra energía y nuestra fuerza en femenino entonces esta bendición de útero consiste precisamente en despertar la energía del sagrado femenino integrarla, tomarnos ese tiempito para que se asiente y renacer en esta nueva luminosidad entonces es un ejercicio que es precioso y que lo puedes hacer siempre que lo necesites sobre todo si aprovecha la luna llena que es cuando hay ese esplendor digamos energético y luego hay algunas lunas al año concretamente en la que las Moon Mothers nos reunimos para hacer digamos meditaciones grupales en todo el mundo para que esa energía se expanda acabo de nombrar una palabra que a lo mejor no conoces que es Moon Mother que es una Moon Mother una Moon Mother es una mujer que ha recibido digamos el llamado de la diosa el llamado de la energía de la luna y ha decidido de alguna manera involucrarse dando un paso más en esta conexión en este compromiso del sagrado femenino a través de una iniciación esta iniciación es la que realiza Miranda Gray autora de un libro maravilloso que es una roja te dejo para que también el enlace a la review que hice de este libro tienes el enlace a la primera parte a partir de ahí podrás acceder a la segunda parte es un digamos es un movimiento que lo que promueve precisamente es el despertar de la energía femenina y el despertar de la diosa en cada una de nosotras entonces una Moon Mother no es más que una mujer que ha empezado como un camino iniciático hacia esta energía femenina que ha resonado en femenino y que de alguna manera expande también este conocimiento y esta sanación en femenino la bendición de útero cuando se hace de manera individual las realizamos las Moon Mothers con la mujer en concreto y hacemos un trabajo de canalización en la que se despierta en diferentes partes del cuerpo los puntos energéticos en los que resuena la energía femenina y se crea como un canal energético para que la mujer reciba la energía de la diosa a través de la luna y se enraice ya sabes la importancia que tiene el enraizamiento cuando hacemos trabajos energéticos porque eso es lo que nos va a permitir que ese trabajo espiritual se quede en el aquí y en el ahora en nuestro presente si no nos enraizamos después de un trabajo espiritual nos quedamos como flotando en el aire nos quedamos un poquito como volátiles entonces es súper importante hacer ese trabajo de enraizamiento para que se quede con nosotras se quede en nosotras en nuestro aquí y en nuestro ahora y que ese trabajo femenino haya servido para atraer digamos esa energía tan espiritual tan volátil y que tenga repercusión en nuestro presente y en nuestra vida cotidiana que es a fin de cuentas la que más nos movemos nuestro entorno más normal digamos no es estar en modo meditativo ni en elevación sino llevar nuestra vida de todos los días hacer nuestras actividades cotidianas en algunas lunas llenas a lo largo del año se hacen meditaciones de la bendición de útero a nivel grupal el efecto es bastante parecido quizás a nivel individual tiene esa intensidad que es todo el canal energético de la diosa de la luna está yendo a través de ti a través de una mujer que sabe canalizar esa energía pero también en contraposición es tan fuerte es tan intensa la energía de la diosa que se mueve en la bendición mundial de útero que el efecto también es como muy parecido entonces las mujeres se reúnen en diferentes usos horarios se ponen de manera que coincidan digamos a nivel mundial nos regimos por la hora inglesa entonces nosotros aquí en España tenemos una hora más en otros países hay diferentes usos horarios pero más o menos están todos ajustados para que siempre haya al menos un horario que a ti te venga bien asistir o ponerte en meditación para recibir durante ese uso horario la energía que se mueve es brutal durante todo el día pero en esos usos horarios donde estamos las Moon Mothers enviando energía es todavía como más intenso entonces en estos momentos tú puedes hacer la meditación de la bendición de útero que es la que te voy a facilizar en este vídeo tú puedes hacer digamos esta meditación sola o en grupo puedes a lo mejor simplemente reunirte con unas cuantas mujeres poner incluso el audio de esta meditación que también te lo voy a dejar independiente digamos en otra lista de reproducción de meditaciones o incluso también si es tu grupo de mujeres tú eres terapeuta o tienes un círculo puedes leer esa meditación de la bendición de útero en el mismo uso horario en el que se realiza a nivel mundial y que tanto tú como las mujeres reciban esta energía de la luna para abrir digamos un grupo de meditación y utilizar esta meditación no necesitas ser Moon Mothers necesitas simplemente tener ganas y que te apetezca la Moon Mothers lo que sí puede hacer es enviar esa energía, canalizar esa energía pero en realidad para hacer la meditación no necesitas más que tener la propia meditación y tener ganas la forma de acceder a esta meditación del texto y de enterarte del calendario de estas meditaciones es a través de la página web de la Moon Blessing que te la dejaré también en la cajita de información para que puedas acceder, suscribirte, leer toda la información al respecto incluso también averiguar el calendario de horarios disponibles por si deseas convertirte en Moon Mothers y empezar este camino iniciático ¿Qué beneficios tiene por lo tanto en mi vida cotidiana, en mi aquí y en mi ahora este trabajo, esta bendición de útero? conectar con el sagrado femenino, conectar con mi energía femenina, conectar con el útero de alguna manera es una conexión muy fuerte conmigo, es un despertar a mí, a mis necesidades, a mis deseos a mi empoderamiento personal, a mi aceptación muchas veces, muchos de los bloqueos que tenemos, temas de autoestima, de amor propio de no sentirme válida, de no sentirme vista, tienen que ver con un no reconocimiento y ese reconocimiento se va al útero, porque es el órgano femenino por excelencia entonces, llevar la atención hasta el punto de enviarle luz dedicarle ese momento de conexión y reconocerlo permitirle florecer es una forma de permitirnos florecer y darnos luz a nosotras mismas entonces, es muy fácil que después de una bendición de útero sintamos como que nos abrimos al mundo, que nos abrimos en belleza que empecemos a querer sacar más de nosotras es muy fácil que después de una bendición de útero nos sintamos más radiantes, nos sintamos más plenas y que se nos despierten, por ejemplo, diferentes dones en femenino como el don de la intuición o se nos despierte la paciencia o que se nos despierte las ganas de comunicar depende de lo que cada mujer necesite es como que la energía de la bendición de útero sabe muy bien a qué puntos tiene que llegar de nuestro sistema interno, de nuestro sistema en femenino y sabe a qué partes de nuestra sombra interna tiene que enviarles luz entonces, lo mejor que puedes hacer es confiar en el proceso confiar en que esa luz va a encontrar esos puntitos esos focos que necesitan recibir esta energía que es sumamente sutil, amorosa, cálida y, digamos, acogedora, muy acogedora ¿En qué consiste entonces la meditación de la bendición de útero? como te comentaba, vamos a hacerlas juntas entonces, vamos a preparar primero los materiales que vamos a utilizar te ponía en la cajita de información que necesitabas antes de empezar los siguientes elementos se los voy a compartir también ahora para que le pongas pausa si lo necesitas y puedas ir a buscarlos y enseguida estoy contigo te explico cómo los vamos a utilizar bueno, pues ya los tienes contigo maravilloso hemos hablado de dos cuencos yo te muestro los cuencos que yo utilizo que son estos son un poquito grandes a lo mejor para ti o están bien pero cuando son tamaños estándar en uno de ellos vamos a colocar una vela y en el otro vamos a colocar agua no vamos a colocar mucha agua también porque nos la tenemos que beber es un agua que vamos a bendecir y a canalizar durante la meditación entonces, una cantidad que para ti esté bien no hace falta que lo pongas a ras salvo que tú disfrutes muchísimo bebiendo agua entonces, adelante es un gesto simbólico o sea que no hace falta, como te digo que sean más de tres o cuatro sorbos lo que tú sientas que esté bien para ti por otro lado uno de los cuencos, como te digo va a tener agua el otro va a tener la velita yo normalmente el de la velita lo coloco a mi derecha y el del agua a mi izquierda porque el fuego canaliza en masculino esa transmutación la va a hacer en masculino y el agua canalizará las emociones en femenino entonces, yo me coloco un cuenco digamos, a cada lado en ese sentido por otro lado te invito a que tengas flores elementos de la diosa amuletos, cosas que a ti te conecten con lo femenino tus oráculos, si es que los tienes algo que quieras canalizar porque vas a crear un pequeño altar lo que tú quieras como esté bien para ti y por otro lado te invito a que tengas un chal como el que yo tengo aquí más o menos arrugado sobre mis hombros porque el chal es como un abrazo que nos va a dar la diosa que donde estás ahora es verano y hace calor pues a lo mejor te puedes poner algo simbólico o tenerlo quizás sobre los hombros pero la invitación del chal siempre es como acogedor porque nos conecta con esa energía del abrazo precisamente con esa energía de sentirnos protegidas sentirnos como de alguna manera que esa energía nos apapacha nos acurruca vamos a poner un poquito de agua en el cuenco que está libre y la vela del otro cuenco la vamos a encender una vez que tengamos ya todo esto listo nos sentamos nos relajamos y simplemente escuchamos voy a hacerte una meditación guiada en la que te voy a ir contando pues todo lo que va a ir pasando vamos a imaginarnos nuestro útero que es como un árbol que se enraiza que tiene un tronco que florece que aparece la copa la luna llena y vamos a empezar a recibir ya de entrada esa energía de la luna llena por todo nuestro cuerpo hasta que llegue al útero cuando llegue al útero vamos a hacer una pausa en el camino y durante 20 minutos vas a estar en plena tranquilidad en plena comodidad en silencio simplemente recibiendo ¿qué puede pasar aquí? puede pasar que estés en un estado de paz y de meditación maravilloso y que sea un momento de recogimiento y de tranquilidad para ti puede pasar que veas algo puede pasar que sientas el útero a moverse puede pasar que sientas algo puede pasar que se te vea una revelación lo que sea todo es bienvenido cosa muy importante muy importante si no tienes útero o no menstruas esto también es para ti porque no trabajamos solamente con el útero físico sino con el útero energético con ese espacio que hay ahí con el famosísimo chakra 2 así que si resuenas en femenino no tienes útero naciste sin útero o lo perdiste o ya no menstruas quédate porque esto también va contigo así que te voy a dejar con esa meditación te pongas cómoda que integres que disfrutes y en unos 20 minutos y dos más o menos volvemos por aquí cierra los ojos y lleva la conciencia a tu cuerpo siente tu peso sobre el almohadón el peso de tus brazos en tu regazo toma la respiración profunda y siéntete centrada en tu interior lleva la conciencia a tu útero ve siente piensa o imagina o imagina que tu útero es como un árbol con dos ramas principales con hermosas hojas y frutos rojos como joyas en los extremos siente o imagina que las raíces del árbol crecen profundamente en la oscuridad de la tierra conectándote y anclándote permitiéndote recibir energía dorada en tu útero siéntete enraizada y equilibrada ahora permite que la imagen de tu árbol del útero crezca hasta que las ramas se separen a la altura de tu corazón al conectarte con esta imagen ve o siente tu centro del corazón abierto y esa energía que fluye hacia abajo por tus brazos hacia tus manos y dedos siente la conexión amorosa entre la tierra tu útero y tu corazón todavía con la conciencia puesta en tu corazón mira hacia arriba y veo siente que las ramas del árbol siguen creciendo hacia arriba hasta acunar una luna llena por encima de tu cabeza la belleza de la luna llena te baña en una pura luz blanca y plateada limpiando tu aura y tu piel ábrete a recibir la luz de la luna permite que entre por tu coronilla y llene tu cerebro con su luz y llene y llene y llene y llene Relájate más y recibe esta luz en tu corazón. Relájate aún más. Abre tu útero y permite que esta energía llegue a tu útero en una bendición. Relájate más y recibe esta luz en tu corazón. Relájate más y recibe esta luz en tu corazón. Relájate más y recibe esta luz en tu corazón. Relájate más y recibe esta luz en tu corazón. Relájate más y recibe esta luz en tu corazón. Relájate más y recibe esta luz en tu corazón. Relájate más y recibe esta luz en tu corazón. Relájate más y recibe esta luz en tu corazón. Relájate más y recibe esta luz en tu corazón. Relájate más y recibe esta luz en tu corazón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recuerda que... Gracias por ver el video. Y en mi lista de... Y... 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 Y...